Ima Garrastachu, alcaldesa de Durango, Egunon. Egunon, bye. Imagino que contenta y agradecida al Partido Socialista, ¿no? Bueno, muy contenta porque creo que los acuerdos siempre a quien favorecen es a la ciudadanía y a Durango en este caso. Y bueno, agradecida a todos los que hemos estado intentando llegar a este acuerdo y hemos trabajado para que sea posible. ¿Entiende que ha hecho un esfuerzo también el Partido Socialista? Sí, bueno, yo entiendo que cuando hay una negociación y hay acuerdos, siempre los esfuerzos vienen por las dos partes. Eso es siempre así en una negociación. Si no, sería una imposición. Desde luego que sí, han hecho un esfuerzo. Y el primer esfuerzo que yo les agradezco es que hayan presentado esas propuestas a nuestro presupuesto. Porque si no, no habría sido posible sentarnos a hablar sobre ellas y poderlas luego, bueno, pues incluir en ese presupuesto que esta tarde vamos a llevar al Pleno. Esto es lo del poliamor que decía Otegi. Bueno, no sé si es poliamor o qué es, pero para mí lo que es es un buen acuerdo y a pesar de que nosotros tenemos la mayoría suficiente para poder llevar nuestros presupuestos adelante, creo que cuanto más amplio sea el consenso, mucho mejor para Durango. Y yo lo tenía claro cuando llegamos a gobernar a Durango, era mejorar la vida de las personas que viven en Durango. Y eso es lo que día a día nos impulsa a trabajar y a negociar con, desde luego, con quien esté dispuesta a negociar con nosotros. Y este tripartito, entre comillas, vamos, este acuerdo tripartito, ¿podría ir más allá o se queda en los presupuestos? Bueno, no es la primera vez que llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista. Ya las ordenanzas fiscales también nos dieron su apoyo. Los acuerdos se van llevando, bueno, pues de formas puntuales. Yo me alegro de que cada vez haya más puntos en los que podemos sentarnos y llegar a esos acuerdos. Pero, bueno, no deja de ser, bueno, pues un acuerdo sobre los presupuestos, como hace unos meses tuvimos un acuerdo sobre las ordenanzas fiscales. Decía el otro día aquí en Boulevard, David Soto de Podemos, que en las próximas elecciones municipales podrían verse más tripartitos de estos, ¿no? Que incluso desde el PSA y Doña Mendía también decía, antes de dejar la Secretaría General del Partido, que en cada elección se echan los dados, ¿no? Y que todo puede ocurrir. ¿Cree que este acuerdo puntual presupuestario puede abrir la puerta también en las próximas elecciones a acuerdos tripartitos como este, pero que vayan más allá, a acuerdos de gobierno, quiero decir? Bueno, a mí no me gusta hacer futurología. A mí me gusta caminar día a día, ir trabajando, sobre todo eso, trabajar por Durango, trabajar por el pueblo. Y si en ese trabajo es necesario o es conveniente llegar a acuerdos con otros diferentes, pero que tengamos un proyecto común, eso será entonces lo que nos sentemos a conseguir, a intentar. Y es por lo que yo, desde luego, como alcaldesa, trabajaré. Y no sé si ha tenido algo que ver o no, quizá nada, pero el acuerdo al que llegaron el viernes con el gobierno vasco sobre los terrenos liberados por el soterramiento del tren, entiendo que también tremenda satisfacción, ¿no?, tras conseguir este acuerdo. Sí, muchísima satisfacción. Tenemos que tener en cuenta que es un tema enquistado que llevaba muchos años sin ver una solución, que nosotros llegamos y teníamos un mandato de la ciudadanía, que era el realizar una consulta popular. Le hicimos el 14 de marzo y ahí nosotros le dimos la palabra al pueblo. Y la palabra que le dimos es que íbamos a intentar, o que esa era nuestra labor, ¿no?, desde ese 14 de marzo, el conseguir un proyecto viable. Ese proyecto viable para nosotros es este acuerdo que hemos conseguido, que el viernes hicimos público, este preacuerdo, y ahora, bueno, pues se iniciará la semana que viene, se iniciará un nuevo proceso participativo, donde la ciudadanía conocerá los diferentes proyectos y, bueno, y tendrán la opción luego también de ellos dar su opinión mediante ese proceso participativo. O sea, que habrá una consulta, entiendo, sobre esos proyectos. ¿Hay fechas ya, más o menos plazos, de cuándo se va a poder decidir y, bueno, pues cuándo se va a poder convertir en realidad lo que de momento son proyectos? Bueno, en este momento es un preacuerdo y lo que ahora es, es un proyecto participativo dentro de lo que es el plan general, que ya estaba previsto, concretamente en este caso sobre esos terrenos liberados, sobre el PERI, ferrocarril. Y, bueno, más o menos durará unos tres meses. Comenzará el, bueno, el lunes que viene, ya se hará la rueda de prensa para presentarlo y entonces ya se iniciará todo el proceso, bueno, de información y luego habrá, bueno, culminará con ese proceso que he dicho participativo, donde la ciudadanía podrá participar y opinar. Y ahí es donde nos volverán a dar, entiendo, un mandato para que nosotros luego ese proyecto que se ha validado por la ciudadanía lo llevemos adelante. Pues, Ima Garrastachu, gracias por abrirnos la puerta de su despacho esta mañana. Escarricasco. Seguí, Escarricasco. Gracias. 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 Gracias.